Yo sé! Que lo pare entonces! A ver, paralo! Paralo entonces! Arrancalo! Arrancalo donde es? Por que no me mira? Arrancalo entonces! Arrancalo! Arrancalo! Arrancalo pues! No, no! Cual hija puta preciosa que lo arranque! Arrancalo pues! No, no! No lo paro! Que no lo puedo arrancar! Pero si es que no ve noticias! Cual hija puta noticias! Que lo arranque! A ver! Que no lo voy a arrancar! Todos los hija puta periodistas! En fin! Que lo arranque! Cual hija puta embriagada y me importa el hija puta chivo que lo arranque entonces! Arrancalo pues! Cual hija puta keynote! Cual porque ya vine, deja! Cual hija puta amiguitor franca! Cual hija puta pan Carole! Cual hija puta señora! Cual hija puta prepara. Se meacity que lo arranque pues! Cual hija puta lo roster! Cual hija puta��은! Cual hija puta! Cual hija puta 37! Cual hija puta attackers que lo arranque entonces! ¡Arránquelo entonces! ¡Arránquelo! Entonces, ¿por qué le dicen que lo arrancas y no lo arrancas? Entonces, ¿por qué le dicen que yo soy tal cosa, que yo soy yo, entonces es el otro? ¡No! ¡Arráncalo! ¡Que lo arranque! Entonces, ¿por qué se busca la bucha de pluma y no tiene ni puta mierda, idiota? ¡Pura chifa! ¡Gracias!